Bueno, vamos a comentar que nosotros, antes de todo, tenemos todas las semanas el placer de sortear entre los oyentes unos libros electrónicos maravillosos que se requieren a cine. Son unas cuantas ediciones agrupadas en la antología The End, cuyo autor es Maximiliano Curcio, y la editorial que imprime y ha impreso los mismos es la editorial Vuelta a Casa. Y justamente queríamos tener un approach un poco más personal con su autor y con quien hemos establecido esta comunicación y este contacto con nuestros oyentes que semana a semana disfrutan de estos libros para darle la bienvenida a Maximiliano Curcio y para conversar sobre todo esto. Maximiliano, ¿cómo te va? Luis Kramer, acá te saluda. Hola Luis, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien por suerte, buenas tardes, un placer saludarte y entiendo que... Igualmente, gracias por la convocatoria. No, por favor, entiendo que escribir una antología no debe ser tarea nada fácil. Me gustaría que comencemos por esbozar cómo fuiste gestando o generando esta antología que se llama The End. Bueno, agradeciéndote nuevamente el espacio de aire que me das para poder contarte que la antología ya cumple un año en las librerías. Estamos haciendo un relanzamiento con motivo de un año, de que fuera publicada ya por octubre del año pasado. Y cómo surge la antología, mirá, en realidad te podría recapitular una serie de etapas fundamentales que tuvo el trabajo. Fue un proceso muy arduo de recopilación de material, pero fundamentalmente nace del deseo mío de poder plasmar en una obra escrita, en papel, toda una investigación que yo había llevado a cabo acerca de la historia del cine en aproximadamente 15 años de carrera como crítico de cine. Yo hago crítica cultural, he transitado en igual medida el mundo del cine y el mundo del rock, y al ser el cine una de mis grandes pasiones, sentía la necesidad de poder trasladar al papel esa postergada obra escrita. Yo había venido escribiendo hace muchos años, pero de alguna forma u otra, vos sabés que me resultaba difícil concatenar todos esos escritos que había realizado para medios para los cuales yo colaboraba. Pero a la hora de pensar en llevar eso al papel, ahí se me presentaron una serie de desafíos, porque por un lado, como te digo, estabas a cuenta pendiente de la ópera prima escrita, ¿no? Para todo escritor de poder fijar en el papel, no solamente por llevarlo a otro formato, sino porque también sabemos, y a otro público, por supuesto, pero también sabemos que todo lo que es publicaciones en formato web, en formato digital, en blogs, en portales, de alguna manera con el paso del tiempo se va perdiendo esa instantaneidad, van quedando relegados en la gran cantidad de información digital que hoy nos da. Entonces, hubo la intención de darle a todo el trabajo de investigación y de crítica, y de casos y de opinión de años y años, dar un tiempo presente. Y se me ocurrió que era una excelente ocasión para tratar esa postergada idea del libro, que por otra parte, me costaba empezar, porque era tanto el material que digo, ¿cómo empiezo a recopilarlo? Claro. Así que, bueno, fui realizando un trabajo muy arduo, muy chiquitito, muy detallista, no solamente de arpilación, sino de restura, porque vos, Luis, estoy hablando de 15 años para atrás, uno en la cara como cri, como pensador, como periodista, va cambiando. Afortunadamente, va cambiando la mirada, entonces, había que adaptar esos textos a la mirada presente, y a mi visión presente sobre el centro. Por supuesto, con las herramientas que la quica me ha ido brindando. Entonces, se presentó toda una serie de desafíos, no solo era la recopilación, sino era la reeditura. Y, bueno, presenté este proyecto al historial Vuelcazca, de la Red de la Plata, quienes brindaron todo el apoyo posible, y creyeron en mí, y creyeron en mi proyecto, y en la capacidad para llevar a cabo esta tarea, que, bueno, nada, fue ocho volúmenes, más una revista en formato de lo que aconía a la colección. Te diré que fue un trabajo de casi años. ¿Cuántos, perdón? ¿Cómo, Luis? ¿Cuántos años se llevó el proyecto, justamente, lo que no se llegó a escuchar? Te perdí, te perdí momentáneamente. Me escuché. Me escuché, me escuché. Claro, no se llegó a escuchar la cantidad de años que te llevó, justamente, la concreción de este proyecto. Y te diría, aproximadamente dos años, entre que yo he decidido a reunir los escritos y la antología va dando forma, y después entramos en un trabajo de reescritura y de edición con la editorial, tomó aproximadamente unos meses. Así que te diría que, aproximadamente, entre un año y medio, dos años, hasta que los libros llegaron a las librías de los cinéfilos. Perfecto. Y me gustaría que los nombres, sucintamente, comentándonos el contenido de cada uno de ellos. Te cuento, Somono. Mirá, estamos hablando que la antología consta de ocho volúmenes, ocho volúmenes temáticos. Los dos están agrupados por ejes temáticos. Que, en realidad, la intención de la antología era ser mucho más chica, mucho más pequeña o austera, por así decirlo, a lo que, finalmente, terminando que concatena alrededor de dos mil páginas. Pero, en un principio, yo había pensado en salir con una antología de cuatro volúmenes, que después se fueron entendiendo por la cantidad de materias con las que me fui encontrando. Como escritor de libros, no va, o por así decirlo, fue también una gran enceniza, porque fui aprendiendo muchísimo en el camino. Y, como te decía, por ejemplo, hay un volumen que se llama Grandes Autores. Tomamos la teoría del autor-callerista para analizar, a través de la política autoral, 60 Grandes Autores. Y dentro de los nombres que se barajaron, para entrar en la antología, en el volumen, estaban Alfred Hitchcock y Orson Welles, que, por la trascendencia de la trayectoria de ambos, terminaron dando vida como libro propio. Entonces, por un lado tenemos el libro de 60 Grandes Autores, que, por otro lado, incorporan bien los libros de manera independiente, dedicados a la obra de Alfred Hitchcock y de Orson Welles, respectivamente. Después tenemos el libro de ensayos, que se llama El Cine Fragmentado, que recopila por matemática ensayos que yo realizo a hacer la historia del cine y sus protagonistas, lo que tiene que ver con géneros, con modas, tendencias, guardias. Y, bueno, allí también surge Theo Truman, Star System, la industria, toda una serie de ensayos que, lógicamente, vienen a querer, según mi humilde mirada, vertebrar el cine en sus primeros 100 años de vida. Tenemos el de 100 grandes películas, que referencia a modo de ranking sumamente subjetivo, 100 películas clásicas, estrenadas hasta el 2000, y después me encontré con un monte de películas reseñadas desde el 2000 a la fecha, que cobra vida en un libro que se llama 200 películas del siglo XXI, en donde, como el título lo indica, se enumeran, también se puede decir en una sola ranking, y vertebrándose en ejes geográficos, o sea, historia de Hollywood, industria europea, industria latina, industria oriental, en el libro, que terminó siendo el más voluminoso de toda la colección, estamos hablando de un libro de 600 o 65 páginas, bueno, ahí ya voy cinco volúmenes, y me faltaría comentarte el de cine negro, que aborda un género por el cual yo siento especial, predilección y gusto, y elegí 25 películas clásicas del cine negro americano, y la reformulación que hizo Hollywood del neo-noir a partir de los años 80 o fines de los 70, con Chacán, hasta la fecha, son un total de 25 títulos en donde el cine, de forma aportizada del cine negro, y después tenemos el libro del cine argentino, que es un libro que me dio muchísimo gusto poder escribir, hablar acerca de nuestra industria del cine argentino, y lo que hago es concatenar una serie de ensayos, con críticos y películas, tomo 25 películas estrenadas 2000 hasta la fecha, el libro se llama El argentino 21, La batalla emergente, intento hacer una sorte de crisis acerca del cine, o potencia latinoamericana junto a México y a Brasil, es argentino, bueno, a través de lo que yo considero, nuevamente, hubo mi subjetividad, 25 películas fundamentales, que explican las virtudes más importantes que han tenido en el cine, y que han posicionado internalmente en nuestro cine, de la fecha. Claro, digamos, así que ese recorrido, Luis, más o menos, resume la atención de la colección, y no olvidarme de ningún volumen, creo que comenté los... Ok. Bueno, la colección se... Decime, Luis. Sí, no, no, te decía que, obviamente que los nuevos y futuros lanzamientos de películas, van a determinar que en un futuro, tal vez próximo, vuelvas a volcar tus reflexiones o tus compilaciones en un nuevo tomo. Con mucha dificultad. Ajá, a ver, espera, me iba a cambiar los auriculares, tal vez sea eso. Ah, no, no, me dicen que no. Te repito. ¿Podrías repetir? Sí, claro. ¿Podrías pedirme la pregunta, por favor? Claro, claro. Te decía que las nuevas películas que se vayan lanzando en el mercado, por la plataforma que fuere, van a determinar en un futuro, una nueva compilación que tal vez marque el retorno tuyo a algún otro próximo volumen, junto con tal vez algún otro tema que no haya estado incluido en esta primera antología, ¿es así? O sea, ¿hay una intención de continuar el trabajo? Esa es un poco la pregunta. ¿Me escuché? Bueno, se recuerda mucho, pero por lo que puedo enterarte de lo que me consulta es si no trabajos ni acerca de análisis de nuevas películas, no forma parte de la ojía. En realidad la antología como tal concluyó, fueron esos ocho volúmenes, más una recta que nos ocurrió diseñar con la ideal, que viene a ser una suerte de guía fundamental para aquel que quiera interiorizar a la colección, puede adquirir la revista y la revista con material dinero que no está en ningunos libros, y también con material guía resumen hasta de la colección. Es como un mapa itinerario tan interesante acerca de lo que se van a encontrar en cada uno de los libros. Por eso la antología concluye con lo que sí, en este momento, encuentro escribiendo un nuevo libro de sí, que tiene material escrito, que no es la antología, que quedó mucho material afuera, concretamente de grandes flores, el volumen de grandes flores, me corto con esos nombres que elegimos, mucho material afuera, así que estamos trabajando en la editorial Vuelta a Cast para poder llevar al redir a este material, espero a comienzos del año próximo. Perfecto, Maximiliano, te despedimos, te deseamos mucha suerte en este nuevo material que se imprima, entiendo que será el año que viene, y por supuesto hasta cualquier momento. Bueno, Luis, te agradezco muchísimo el espacio, te mando un saludo grande, un saludo a la audiencia, y nos encontramos muy pronto. Perfecto, gracias, un abrazo también para vos, mucha suerte. Fue la palabra de Maximiliano Curcio, crítico de cine y autor de la antología The End, editada por Editorial Vuelta a Casa.